¡Gol! Para marcar el cabezazo y al minuto 6 Venezuela se va al frente Voy a arrematar Sin marca alguna Lo deja Romero el número 5 Lo tenía ahí en la marca Lo deja encarrerar Y cuando es un jugador que cabecea bien Con esta altura imposible que lo frenes Cuando se combina un buen centro Se va al fondo de la red Es eso Manuel, el muy buen centro de Juan Arango Y cabecea prácticamente sin Juan Arango que hace una de lujo Tiene a 3 jugadores mexicanos encima Y sale con pelota limpia Después David Martínez que juega hacia atrás ¡El bombazo! ¡Qué cerca estuvo ese disparo de José Correa! ¡Córner! La combo que termina exigiendo en esa última pelota A Bedoya Ahí vemos Descarrillo Cuidado porque México puede venir en transición En una buena jugada Parece falta el árbitro ¡Burísima la entrada! Sí, es una fuerte, fuerte falta sobre Brandon Lomelí ¡Opa! Se va la regadera el señor Giovanni Se queda y esto le cambia la cara al partido Hace así la mano como que lo planchó ¡Oh sí es! Sabes que sí le... Mira Sí, 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 sí La cancha lo puede ir llevando el partido Lo puede ir trabajando de esa manera Y ahorita te digo otro punto ¡Le pega directo! Como se van a dar las características también del encuentro, las cualidades de Sichero no te sirven Vas a necesitar metido atrás y romper con todo a velocidad, tirar a uno Muy bien al arquero, como recuesta Jorge Sánchez y se queda con el disparo que le había mandado Barajas con mucho peligro Muy buen disparo ahí en medio de las piernas del de Felcón, muy buena técnica el guardameta como recuesta Vegas que hace el cambio de frente y parece bueno hasta que lo cortó en la saga defensiva Disparo que le pega al poste, cuidado, le llamaron la atención a México y el portero Bedoya no sabía ni siquiera hacia dónde iba la pelota Se estrelló en el vertical Primero había sido, pero despeja muy mal, se lo deja ahí servido y después este disparo, como le pegó, dejó sin que se pudiera mover el guardameta Mira el extraño que hace, le pega con la parte externa Acá se abre Fidel Barajas con el centro ¡Cayó! ¡Gol! El tercero es el vencido, cabezazo de Stéfano Carrillo Y ahora sí, la pone en dirección a portería Y Lance convide en este Mundial Sub-17 Gol del 3 Por donde más había atacado, por esta parte izquierda Ahora sí viene un centro con más ventaja Un centro donde nada más lo eleva A la espalda del defensor venezolano Y perfectamente, el que más lo había intentado Stéfano Carrillo Ahora sí hace un buen contacto Bueno, cabeció Carrillo entre dos jugadores de Venezuela Tenía competitivo en el fútbol Y eso ¡Qué golazo! ¡Gol! Desde la media distancia Zapatazo que se cuela Y así, México le acaba de dar la vuelta al partido con este golazo del hombre del Monterrey Sabes que de primera pensé que había colaborado el portero Pero ya viéndolo de atrás, es un golazo El disparo, bota antes Después pega en el poste Pensé yo que se le había ido Que había algo de colaboración ahí del guardameta Pero es un tiro que sorprende absolutamente De las fuerzas básicas, las categorías menores al primer equipo Y se enfoca mucho en eso Salió el arquero, se quedó colgado Estuvo muy cerca, Magdaleno La tenía en su pierna derecha Esto es increíble Y no la empalmó bien Pero qué mal salió Pablo Bedoya Ahora quiero verla, está Para que marque penal A ver, Bedoya también Se viene el disparo Y adentro ¡Gol! ¡Gol! Lo empató Venezuela al 83 Desde el punto penalti Profeta no erra Un 6 por 2 Con qué personalidad lo cobró Un bombazo ahí en el centro Arriba Imparable Excelente Una convicción tremenda En esa definición fuerte Muy fuerte al medio Notable la potencia en el disparo Aquí la vamos a ver mejor No, no, qué personalidad Para pegarle Al penal ahí Con Todo el empeine No, no, qué personalidad lo cobró No, no, qué personalidad lo cobró No, no, qué personalidad lo cobró